Lentamente Guarda en su barriga el fin El final de todo Vida y penas Ahora Unos pasos de alegría El pueblo que Donde ayer Jugaba El salir De la escuela La hora Pobre Pudor Te cayó De una lesión Por eso Te vas con Él Por eso Te vas Y hay algo Y vuelvo En tus ojos Sin creer A ver Los años le han dado La resignación Y el dolor Se fue Con sus pocas Y piezas De la hora Una vez Aunque Es grande Su vida Comienza a guiar Y a veces Camina la sed Y el sueño De la hora De la hora De la hora Se cayó De la oración Por eso Te vas Con él Por eso Te vas Y hay algo De bueno En tus ojos Sin creer Te va Con él La ver Saida Me ayuda A entrar Del Maravil sumpiet Y el sol Amor En tus ojos Gracias por ver el video.